La Palabra de Dios La Palabra de Dios nos habla este domingo de la preparación para la venida del Señor. Todo encuentro se prepara con prolijidad, si es un encuentro profundo. Nosotros vamos preparando el corazón, allanando los caminos para que el Señor pueda venir a nosotros. Y Juan Bautista es la figura que envía el Señor para preparar ese camino, predicando la conversión, la vuelta a Dios. Nosotros tenemos que preparar nuestro corazón en el aprendizaje de la paz, para poder allanar ese camino del Señor. El otro día estuve en el informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Fue demoledor cuando se mostraban los índices de pobreza, los índices de indigencia, la brecha socioeconómica que es cada vez más profunda entre los argentinos. Pero al mismo tiempo me llamó la atención que en el ítem que hablaba del malestar psicológico, ahí no había brecha, no había mucha brecha. Es decir, hay muchísimos problemas psicológicos en las clases más necesitadas, pero también la clase media-alta en este último año subió siete puntos en el malestar psicológico. Vivimos una suerte de enfermedad social, los argentinos. Y esta enfermedad social está asignada, está marcada por la violencia. Nosotros venimos de una campaña electoral donde hemos escuchado un lenguaje de insultos, de descalificaciones continuos. Las agresiones en las redes han sido tremendas. Esto respirando junto con el mundo una atmósfera de violencia, una atmósfera de guerra. Todo el mundo de alguna manera se encuentra en un estado de nerviosismo, de ansiedad, de enojo, de tristeza. Vivimos un momento dificilísimo en cuanto al tema de la violencia. Y qué decir de los llamados escraches a figuras políticas o sociales que piensan distinto, podemos pensar distinto, pero ese tipo de agresiones que son realmente intolerables cuando pensamos distinto, todo esto va creando un clima en el que se hace necesario. Nosotros los cristianos creemos que con la venida del Señor viene la misma paz. Él es nuestra paz, dice San Pablo en los Efesios. Él hizo de los dos pueblos uno solo, venciendo la muralla que los separaba. Que ese príncipe de la paz nos enseñe a salir de esta enfermedad social, a poder crear puentes y no murallas, a poder respetarnos en los disensos y a desterrar entre nosotros esas amenazas que escuchamos en las redes, ese tipo de lenguaje frente a quien ve la vida, la historia, por su familia, por su educación, por lo que fuere, de una manera distinta. Tenemos que aprender a vivir en la diferencia. Pidámosle al príncipe de la paz que nos concede esta gracia, preparemos el camino del Señor que vendrá a nosotros para dejarnos su paz. Él es el príncipe de la paz.